No lo puedo concebir, no hay más sin ti No hay más sin ti, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti Sin ti yo no puedo concebir, no hay más sin ti Déjame quererte, te vamos a ver No lo puedo concebir, no hay más sin ti Si yo algún día no lo puedo concebir, no hay más sin ti Ahora, ya lo sé, aquí te extraño Y hoy así no sé por qué No lo puedo concebir, no hay más sin ti Ya lo sé, aquí te extraño Y hoy así no sé por qué